Hola a todos, bienvenidos a su curso de inglés. Esta es la clase número 28. Hoy vamos a hablar acerca de la preposición on en inglés. Vocabulary One, computer Two, desk Three, book Four, table Five, map Six, wall Seven, pen Eight, board Nine, globe Ten, ruler Eleven, chair Twelve, pencil Thirteen, clock Fourteen, bookshelf Fifteen, bulletin board La preposición on significa sobre Uno, la preposición on la vamos a usar para expresar la superficie de algo. Por ejemplo, We put the bread on the table. Nosotros pusimos el pan sobre la mesa. The computer is on the desk. El computador está sobre el escritorio. The map is on the wall. El mapa está sobre la pared. Dos, la preposición on la vamos a usar para especificar los días de la semana y las fechas completas. Veamos. En inglés decimos En inglés decimos The Monday. Bueno, este es un error porque cuando hacemos referencia a los días de la semana usamos la preposición on. Hay que tener en cuenta este cambio de un idioma a otro. Por ejemplo, yo digo We go to the gym on Saturdays. Nosotros vamos al gimnasio los sábados. The garbage truck comes on Thursdays. El camión de la basura o el carro de la basura pasa los jueves. My daughter was born on the 23rd day of June in 1998. Mi hija nació el 23 de junio de 1998. Aquí yo tengo una fecha completa. La fecha completa quiere decir el número del día, el mes y el año. Cuando yo tengo la fecha completa voy a usar la preposición on. Tres, vamos a usar on para indicar un dispositivo como una máquina o un computador. Por ejemplo, Mrs. Green is on the phone right now. La señora Green está al teléfono ahora mismo. Usamos on the phone porque nos referimos a una máquina o un computador. My sister and I have been on the computer since this afternoon. Mi hermana y yo hemos estado en el computador desde esta tarde. On the computer. Ahí está la preposición on para referirnos a un computador. Nuestra película favorita la pasarán en televisión mañana en la noche. On television. 4. Usamos la preposición on para referirnos a una parte del cuerpo humano. Veamos algunos ejemplos. The massage therapist. Put the stones on my back. El terapista puso piedras en mi espalda. On my back. Se refiere al cuerpo humano en mi espalda. Ahí está la preposición on. Luisa. Luisa wears her ring on her finger. Luisa usa su anillo en su dedo. Mónica kissed me on my cheek. Mónica me besó o me dio un beso en mi mejilla o en mi cachete. Tengo tres partes del cuerpo humano aquí. Tengo tres partes del cuerpo humano aquí. Tengo tres partes del cuerpo humano aquí. The house is on fire. La casa se está incendiando. Vocabulary. A continuación tenemos una pregunta. Where is it? ¿Dónde está tal cosa? Y vamos a ver las posibles respuestas. La pregunta es. Where is it? Recordemos que podemos unir o contraer la palabra where is y nos quedaría where's. One. Where is the computer? The computer is on the desk. Or it is on the desk. Yo puedo reemplazar the computer por un it porque es un objeto. Two. Where is the book? The book is on the table. Or it's on the table. La palabra the book o el libro lo puedo reemplazar por un it. Three. Where is the map? The map is on the wall. Or it's on the wall. De nuevo yo puedo reemplazar the map por un it. Tengamos en cuenta que el it is lo puedo también contraer y decir it's. Four. Where is the pen? The pen is on the desk. Or it's on the desk. Five. Where is the board? The board is on the wall. Or it's on the wall. Six. Where is the globe? The globe is on the table. Or it's on the table. Seven. Where is the ruler? The ruler is on the chair. Or it's on the chair. Eight. Where is the pencil? The pencil is on the desk. Or it's on the desk. Nine. Where is the clock? The clock is on the wall. Or it's on the wall. Ten. Where is the book? The book, it's on the table. It's on the table. Eleven. Where is the dictionary? The dictionary is on the bookshelf. Or it's on the bookshelf. Where is the bulletin board? The bulletin board is on the wall. Or it's on the wall. The bookshelf. This is all. It's on the wall. For favor. Suscríbete totalmente gratis a este canal. Regálame un like o un me gusta si esta presentación fue de tu agrado. Comenta y comparte. Activa la campanita para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o video. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico es rjoven66 arroba gmail punto com. Me gustaría recibir sugerencias para futuros videos o algún comentario que quieras hacer acerca de esta clase. Muy bien, hemos llegado al final de la clase número 28 dedicada al estudio de la preposición on en inglés. Quiero agradecer el privilegio de tu tiempo y espero verte en la clase número 29. Hasta pronto amigos.